Una nueva demanda colectiva tiene como objetivo a los agentes inmobiliarios y las herramientas que utilizan para hacer negocios, y los observadores de la industria de la vivienda dicen que podría revolucionar la forma en que los estadounidenses compran y venden el mayor activo que jamás poseerán. La demanda fue presentado en Chicago en nombre de cualquier persona que vendió una casa a través de uno de los 20 más grandes servicios de listados en el país en los últimos cinco años. El cargo de que el poderoso lobby con sede en Washington, la Asociación Nacional de Realtors, así como los cuatro mayores corredores inmobiliarios nacionales, y los servicios de listado múltiple que utilizan, han conspirado para exigir a cualquiera que venda una casa a que pague la comisión del corredor que representa su compañía. Los propietarios que están listos para vender sus propiedades por lo general, contratan a un agente inmobiliario para representarlos organizando el hogar, fotografiándolo, agregándolo a la MLS, comercializándolo y mostrándolo a los posibles compradores. Los vendedores acuerdan pagarle a esa persona una comisión sobre el precio de venta de la vivienda. Esa comisión ha sido tradicionalmente conocida como el 6%, pero es un poco más complicada que eso. Los vendedores realmente sólo pueden negociar con el agente que han contratado, mientras que los agentes que representan a los compradores generalmente están asegurados de una comisión estándar del 3%. Eso significa que el agente de un vendedor está dispuesto a negociar, o uno que trabaja para un corretaje de descuento como Redfin, pagará menos que a un agente del comprador. Los compradores pueden optar por ser representado por un agente, o ir sin uno pero en cualquier caso, todo el dinero de la comisión para ambos lados de la transacción siempre es pagado por el vendedor, Gracias a una regla de 1996 NAR conocida como la regla de la comisión del agente del comprador. Con el fin de enumerar una propiedad en una de las muchas bases de datos regionales conocidas como servicios de listado múltiple, los agentes deben cumplir con la regla de agente de comprador. El listado en el MLS es esencial para hacer una venta, y la mayoría de los MLSS son controlados por las asociaciones locales NAR. La conspiración ha encillado a los vendedores de casas con un costo que correría el comprador en un mercado competitivo, dice la demanda. Además, debido a que la mayoría de los agentes de los compradores no mostrarán casas a sus clientes donde el vendedor está ofreciendo una comisión de agente de comprador más baja, o mostrará casas con ofertas de comisiones más altas primero, los vendedores son incentivados al hacer el proceso requerido, oferta no negociable para procurar la cooperación de los agentes compradores ofreciendo una alta comisión. Como ha informado anteriormente Market Watch, muchos observadores de vivienda llaman a los realtors un cártel por la forma en que dirigen a los clientes a propósito de las transacciones en las que se observan las formas tradicionales de hacer negocios. Gracias. 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 Gracias.